Hola, soy David de Rosa y soy el experto que impartirá el curso de componentes y APIs de Unity en Open Webinar. Aunque he trabajado en diferentes campos del desarrollo de software que abarca desde la programación de aplicaciones para clientes y servidores Linux, desarrollo de aplicaciones para móviles tanto IOS como Android, en los últimos años me he dedicado al desarrollo de videojuegos utilizando Unity, trabajando en proyectos tanto propios como para terceros de diversas índoles, tanto videojuegos para móviles como proyectos de realidad virtual, realidad aumentada o juegos digamos clásicos para escritorio. Además de forma simultánea desde hace cuatro años imparto clases en varios ciclos formativos de grado superior en Sevilla. Desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones multiplataforma y el ciclo de animación 3D, juegos y entornos interactivos. En todos estos ciclos imparto asignaturas relacionadas con el desarrollo de videojuegos y utilizamos también Unity, que es un software que utilizo desde hace aproximadamente siete o ocho años y del cual estoy certificado. En este curso vamos a estudiar los componentes y la API de Unity. Vamos a aprender cómo crear componentes, cuál es el ciclo de vida de los mismos y cómo acceder a ellos, por lo que es necesario tener conocimientos de programación en el lenguaje C Sharp. También es necesario tener cierta familiaridad con Unity, por lo que os recomiendo en ambos casos que realizáis los cursos de Open Webinar que tenéis disponibles de programación en C Sharp y de introducción a Unity. Este curso se divide en cinco lecciones. La primera lección es una introducción al concepto de componente, que es el paradigma de programación utilizado en Unity. Vamos a aprender a crear nuestros propios componentes, cómo están estructurados y la relación que tienen estos componentes con el editor. En la segunda lección vamos a profundizar en el conocimiento de estos componentes estudiando su ciclo de vida, desde la creación hasta la destrucción de los componentes, pasando por el orden completo de ejecución de los mismos. Vamos a ver también que conocer el correcto orden de ejecución de los componentes es esencial para tener un correcto funcionamiento de nuestro código y, por lo tanto, para que el código de nuestro juego sea mucho mejor. En la tercera sección vamos a estudiar la API de Unity. Vamos a ver algunas de las clases más utilizadas, como son, por ejemplo, las clases relacionadas con la depuración, con los métodos de entrada, el control del tiempo, las cámaras, pantalla, gestión de los componentes, etcétera. En la cuarta estudiaremos cómo acceder, cómo obtener referencias de otros componentes. Es decir, cómo trabajar con componentes que formen parte tanto del propio objeto como de terceros objetos, de otros objetos de la escena. Esencial para poder manipular los diferentes elementos de nuestro juego y no solamente los que pertenezcan al propio objeto al que pertenezca un componente. Suena quizá un poco confuso, tendrá más sentido, estará más claro cuando lo veamos en la sección correspondiente. Y, por último, en la quinta lección vamos a estudiar algo llamado corrutinas, que son unos métodos que pueden, aunque suene extraño, detener su ejecución durante el tiempo que nosotros consideramos apropiado y continuar posteriormente la ejecución de la misma. Estos métodos, las corrutinas, son muy útiles para realizar acciones que requieran procesos progresivos, como por ejemplo un cambio suave de color en un material, aumentar poco a poco la transparencia de un objeto, rutas de patrulla donde un elemento se vaya moviendo entre diferentes puntos de nuestro de nuestro juego, de nuestra escena o el famoso efecto de agitación de la pantalla, el llamado screen shake. Si ya conoces Unity pero aún no has comenzado a programar con él, con este curso empezarás a hacerlo aprendiendo el funcionamiento de los componentes, la API de programación y el momento adecuado en el que debes realizar determinadas acciones para que tu código sea lo más limpio, lo más correcto y lo menos propenso a fallo posible. Y hasta aquí la presentación de este curso. Si quieres seguir aprendiendo sobre los componentes y la API de Unity, solo tienes que seguir este enlace.